Ningún ser vivo resultó herido durante la realización de esta serie. ¡Gracias! 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 me has amazed y todas te bendiciones ¿Puedes ver tu tu ¿Puedes dar la realidad? Sí, listo Sehra está preparado, Roshni Fátún, tú también se arrega. Sí, está preparado. ¿Vale? ¡Más allá! ¡Más allá! ¡Más allá! Sana bir oğul vereceğim demiştim. Karnımda evladını taşıyorum. Obaya yiğit bir alp, Kayı'ya bir beyoğlu vereceğim. ¿Cuál te has done, Your Honor? ¡Muy hoy ha terminado! ¿Me ha terminado? ... ¡Suscríbete!